La ensambladora alemana de vehículos en Puebla, Volkswagen de México, informó que la versión todoterreno del Golf Altrak fue designado como el auto del año por parte de la Asociación de Prensa Automotriz de Canadá. La ensambladora indicó que lo anterior fue después de una serie de pruebas realizadas por más de 60 periodistas especializados y en las que este modelo fabricado en la planta de Puebla obtuvo las mejores puntuaciones tanto en su segmento como en el ranking general, que incluyó ocho diferentes categorías. Al respecto, Hinrich J. Jopkin, presidente del grupo Volkswagen en Norteamérica, destacó en un comunicado el honor de dicho galardón, al mismo tiempo de señalar que el vehículo fue diseñado para ofrecer una alternativa accesible y exclusiva a otros vehículos todoterreno. El Golf Altrak fue sometido a un riguroso programa de pruebas, el cual incluyó recorridos en vías urbanas y bajo las mismas condiciones de manejo a las que lo sometería a un cliente. Notimex.